esta fue la sala número 2 y estuvo chute telco hasta 1965 lo que el tiempo no pudo destruir la mano del hombre lo está destruyendo a pasos estagigantados las cuatro más grandes pirámides forman una cruz hoy se sabe que esto forma la constelación de la cruz del sur es una cruz pero no es latina es una constelación es una cruz de la cruz Bueno gente estamos en la sala número 3 o la sala de los mexicas Si podrán ver pues este se divide en dos espacios porque tiene división con La que sigue es que equivocan Es la teotihuacana Perfecto bueno y aquí que podemos encontrar en esta Pues aquí hay varias piezas muy interesantes entre ellas un báculo o bastón de mando Tenemos acá un sacerdote mexica Arriba tiene el nahu y oli, nahu y cuatro o el movimiento Los cuatro movimientos o los cuatro elementos Fuego, aire, agua y tierra y en el centro remata con el sol que todo lo mueve Un sacerdote mexica trabajado en jadeita Este collar ya no lo encontramos completo Otro bastón de mando o báculo Este de aquel lado tenemos a un Cholos Quintley O posiblemente un Tlacuache dicen otras personas Un dragón chino que hace aquí la cabeza de un dragón chino Pues es la representación del propio Quetzalcóatl también En las películas que vemos de la danza del dragón chino Es una representación de Quetzalcóatl Los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, cuatro estaciones Un caracol grabado en aquella vasija, en aquel plato Es una representación del espíritu de Quetzalcóatl O a la música misma Acá tenemos la representación de la muerte Ese personaje que está allá al fondo en la cultura mexica o azteca Conocido con el nombre de Chepetote Era un personaje con los ojos cerrados y la boca abierta Siempre lo vamos a encontrar así En el Templo Mayor de México hay un Chepetote grande Y así con esas características La boca abierta representa una puerta dimensional Era el responsable de recibir el alma de las personas fallecidas Para pasarlas al inframundo Si han visto a la muerte que tiene su guadaña acá en el hombro Ajá ¿Por qué la tiene o para qué la tiene? Cuando nacemos y se corta el cordón umbilical Se separa a la madre del bebé En ese instante se conecta el recién nacido con la vida A través de un cordoncito de plata invisible Para el ojo humano común Cuando llega el momento no deseado La guadaña que tiene la muerte aquí sirve Para cortar ese hilito de plata Y separar a la vida de la muerte El verdadero nombre de un camposanto no es camposanto Camposanto fue una imposición española Su verdadero nombre se compone de dos vocablos místicos Que no los vamos a encontrar en cualquier diccionario Semen Vida Terio Muerte El paso de la vida que ya dejamos Para llegar al otro plano conocido como muerte Su verdadero nombre debe ser cementerio Señora de la muerte en la cultura mexica Mi clan Silva Señor de la muerte Mi clan Tecutli Tiene que haber dualidad para que vida y muerte sigan existiendo Este es el verdadero significado de quien es Quetzalcóatl Serpiente emplumada o serpiente preciosa La energía desprendida del fuego solar Está fijada en el corazón de la tierra Y ella es el núcleo vibrante de las células de todo ser viviente Quetzalcóatl hombre enseñó a los toltecas sabiduría Las artes, el cultivo, una lengua, la religión Quetzalcóatl gobierna la energía de la luz astral La serpiente emplumada representa la luz de la sabiduría Y para los egipcios Quetzalcóatl es horus La energía del sol Una flauta funciona con agua Se le echa agua en el recipiente Pasa el agua por el canal Y al moverla tantito Produce un efecto entre el aire y el agua Y el sonido lo saca por el pico del ave Dicen los antropólogos que servía para arrullar a los bebés Para que se durmieran Su sonido es muy suave, muy dulce Un saumerio Lamentablemente no se encontró completo Atrás le hace falta el recipiente Donde iban las brasas y el copal Y el humito lo sacaba por el hocico de Quetzalcóatl La floreza que tuvo Chuteterco por intercambio cultural o comercial Cerámica teotihuacana Se distingue claramente lo teotihuacano de lo azteca Por los colores Es el color naranja, nada más Malacate teotihuacano Es un danzante Cerámica teotihuacana Esa tiene unos grabados Esa tiene unos grabados En las orillas, a los costados Acá tenemos una representación del peyote Recordemos que ellos consumían sus alucinógenos Para viajar a otros reinos Y esa es una representación del peyote También conocido como ikuri Peyote o ikuri Peyote grande, peyote pequeño Vasos para rituales sagrados Especialmente para la astronomía Malacates y otro danzante teotihuacano Cerámica teotihuacana Los arqueólogos le llaman este tipo de piezas Almenas Nos dicen que eran adornos de los templos O sea, los acualis o los teocales Hachas de cobre Ya manejaban el oro, la plata y el cobre Ya lo manejaban Pero no era para otros fines Más que para fines ritualísticos Para fines sagrados Máscara funeraria Cuando las personas fallecían Les colocaban esta máscara Para que los demonios O los malos espíritus No pudieran saber Quien había fallecido Y su alma se pudiera salvar Y el resto del cuerpo Lo enredaban con un petate Por eso hasta la actualidad Se quedó ese dicho Cuando alguien fallece Dicen ya se petateó De ahí viene el nombre del petateado Un bracero para quemar incienso O copal Bueno, el copal es un incienso ¿Qué les dicen a ustedes Las personas que vienen Aquí al museo? ¿Qué les preguntan? ¿Cuál es la pregunta más icónica Que les hacen? Pues hay de todo Hay de todo Basándose en la historia común Pues varias personas Vienen de lugares De acá de la región Donde hay vestigios Y pues nos platican sus hallazgos Otras personas nos hablan Sobre lo que es realmente El ser humano Y otras personas nos hablan Sobre misterios de la humanidad Y lo que está allá arriba Y lo que puede haber más allá todavía ¿Redes sociales? Tenemos la página Del museo comunitario Y la página Que lleva a don Palmito Miranda Pérez El cronista de Chutaterco Así se llama La página Pablo Miranda Pérez Cronista de Chutaterco Gente, ya salimos del museo Estamos en una de las pirámides De una de las tres pirámides Más altas Que puede haber aquí En San Juan De hecho, ahorita vamos a ir también A una de las otras pirámides Que está por allá Al fondo Donde está la iglesia Y otra donde Bueno, está a un costado De la cartera ¿Qué les puedo decir, gente? Estuvo muy, muy chingón Este video Me gustó Aprendí cosas nuevas Obviamente hay piezas Que ya no están De la vez pasada Pues ya no encontramos Las piezas de la vez pasada De hecho, pues les voy a estar Dejando por acá el video O al final Les voy a estar dejando La etiqueta Para que pues bueno Vayan y chequen ese video Este fue el de la cabeza De alguien Una piedra de alien No me recuerdo bien Este, como le puse De título Pero pues el chiste Que está ahí ese video Es una Piedra Una escultura Sobre un alien Ojos de alien Rasgos de alien Todo ese rollo Entonces, pues gente Espero que les haya gustado mucho Cuídense Muchas gracias Por haber visto Este video Nos vemos en la siguiente Adiós, gente Adiós, gente Adiós, gente Adiós, gente Gracias por ver el video.